El Estado va a gastar 60.000 millones de euros más que el año pasado. Es el equivalente a lo que nos gastamos en pagar todo el paro de tres años. Un aumento del gasto público de tal calibre va a implicar, claro, una subida de algunos impuestos para obtener ingresos adicionales. Sobre la mesa hay uno, polémico, que está estudiándose. Subir al 21% el IVA a la sanidad privada. Y es polémico porque cuando hablamos de sanidad privada no hablamos necesariamente de algo elitista que solo afecta a quienes tienen mucho dinero. Pero hablamos de quien, por ejemplo, va a un fisioterapeuta para tratarse una lesión. Borja Cameseye. Fisioterapeutas, psicólogos, dietistas o dentistas son solo algunas de las especialidades que la sanidad pública no suele cubrir en la mayoría de casos. Lo explica Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España. Esta medida no prevé que los tratamientos dentales no son caprichos de la ciudadanía, sino tratamientos necesarios para la mejora de la salud de la población. afectando especialmente esta medida a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Una subida fiscal en este sector significaría, según Castro, que lo pagarían los que menos tienen. Esta medida no beneficia a nadie. Supondría un aumento sustancial en el precio que los pacientes abonarán, impidiendo en muchos casos y sobre todo en los sectores de la sociedad más vulnerable el acceso a la salud bucodental. Algo que comparte Fernando Ramos, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Hay muchas patologías de carácter crónico. La única alternativa que tienen estos pacientes es acudir de forma privada a los servicios de fisioterapia. Si nosotros repercutimos el 21% de IVA, pues encontraremos una barrera o generaremos una barrera de acceso a pacientes. Este impacto será superior, lógicamente, en rentas medias o rentas bajas. Tal vez el gobierno debería valorar el efecto contrario que estas medidas pueden suponer económicamente, dado que podría incrementarse la presión asistencial de los centros públicos que ya se encuentran en un momento de gran colapso. La misma postura tienen los dietistas y nutricionistas. Alma Palau es presidenta del Colegio Oficial de esta especialidad. Van a subir también las listas de espera o las visitas al centro de salud. Esto va a ser inevitable. Defiende que toda la actividad sanitaria debería estar exenta de impuestos, aunque sea privada. Ella cree que si la propuesta se lleva a cabo, la situación será muy negativa. Casi el 100% de los dietistas y nutricionistas que ejercen en el ámbito sanitario lo hacen desde el ámbito privado. Y a eso le sumamos la situación actual. El varapalo para este colectivo va a ser demoledor. La subida afectaría a 452 hospitales privados y 262.000 profesionales, según el Ministerio de Sanidad. Aunque el principal damnificado puede ser, una vez más, el que padece una enfermedad.